que también les planteamos al inicio del programa y ya pasando a la siguiente entrevista. Sí, el movimiento Un Solo Uruguay presentó una batería de medidas con el objetivo de atender los problemas que generan los perros sueltos, tanto en el campo, en la zona rural, como en las zonas urbanas. En el documento, el grupo señala que se debe ir hacia una tendencia responsable de estos animales y propone, entre otras medidas, reabrir las perreras municipales para evitar que el problema continúe agravándose. Vamos a hablar de este y otros asuntos con Marcelo Nogué, vocero de Un Solo Uruguay, un movimiento que apareció durante el gobierno pasado, que generó mucha discusión en el periodo anterior y que ahora sigue presente en la agenda, pero de una manera ya más espaciada en el tiempo. Nogué, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista. Buen día. Yo escucho, sí. Gracias a usted. Primero me gustaría que nos cuente en qué está Un Solo Uruguay, yo comentaba recién, es un movimiento que tuvo mucha presencia en la discusión política en los últimos años del gobierno anterior, que ahora aparecen sus participaciones de manera más espaciada, con temas más puntuales. ¿En qué está Un Solo Uruguay en este momento? ¿A quiénes está nucleando? ¿Cómo están trabajando? Bueno, el movimiento ya hace un tiempo definió, por un lado, empezar a trabajar para tratar de ocupar los espacios que hay a nivel de la gestión pública para los dos mil... Durante el 2021, hacer la campaña para... Sí, vamos a tratar de restablecer la comunicación porque se está entrecortando. ¿Nos tenemos ahí? ¿No hubué? No, no, lo perdimos. Sí, lo perdimos por completo. Vamos a retomar la comunicación cuando solucionemos el problema. Pero lo que decía vos, Nico, es tal cual, ¿no? Hace un tiempo que no aparecen, por lo menos en la escena pública, con tanta frecuencia como pasó en el último periodo del gobierno anterior, ¿no? Y ahora con algunos planteos puntuales, como mencionábamos, ¿no? Este tema de... Sí, con otra temática, además. El tema de los combustibles también han sido críticos recientemente con el último aumento del 12% de los combustibles también. O sea, manifestando que es muy parecida la dinámica como se implementaba anteriormente. Pero bueno, no con tanta presencia como tenían antes, ¿no? Sí, en este caso se presentan con un documento que dieron a conocer, por lo pronto, a través de sus redes sociales, que, como decíamos, plantea algunas soluciones vinculadas al tema de los perros sin dueño o perros con dueño, pero cuya tenencia no está siendo responsable, tanto en el campo como en la ciudad. En el campo tiene algunas ideas similares a las que hemos estado discutiendo hace algunas semanas con el senador Sebastián Da Silva, que había presentado un proyecto en ese sentido. Y, en el caso de la ciudad, lo más llamativo que mencionábamos recién, con la propuesta de reabrir las perreras municipales, creo que ahora sí tenemos a Nogué del otro lado de la línea. ¿Nos escucha? Sí, perfectamente. Bien, bárbaro. Nos estaba comentando, y le pido que comience de nuevo porque se escuchaba muy mal, ¿en qué estaba, entonces, este movimiento, Un Solo Uruguay? Bueno, durante el 2021 definimos presentarnos a los cargos sociales que hay en las elecciones del BPS. Por lo tanto, hemos dedicado todas las baterías a armar esta campaña, que justamente la empezamos ayer. Estamos recorriendo con los candidatos para empresarios, para trabajadores y jubilados. Nosotros empezamos una recorrida en el este, ahora que la pandemia aflojó, con todos los recaudos que son necesarios. Y ese ha sido un poco el objetivo para este año, y ha sido la concentración de las actividades y de los recursos que tenemos para tratar de llegar y acceder a los cargos sociales del BPS. Nosotros, durante tanto el gobierno anterior como el 2020, en realidad lo que hicimos fue dedicarnos a generar muchas propuestas. Yo creo que en estos tres años y medio que llevamos, llevamos generadas más de 15 propuestas en distintos temas. La última, la que tú estás hablando ahora, que es la problemática de los perros sueltos. Pero hay temas que hemos dejado de hablar, porque ya durante tres años hablamos para nosotros de lo que había que hacer, de los cambios necesarios, de cómo había que cambiar la gestión. Tema claro, el tema combustible. A tanto el gobierno anterior como a este gobierno, le presentamos propuestas e ideas de cómo bajar los combustibles. Ninguno de los dos gobiernos los ha tomado en cuenta o las ha adoptado. Y bueno, hay cosas que uno no puede estar todos los días hablando sobre lo mismo. Primero porque es a la gente, y segundo porque es hablar al vacío. Entonces hay temas que hemos medio que dejado, porque en realidad no vemos la voluntad política de ninguna parte del espectro de tomarlas en cuenta. Las estrategias de todos modos que habían seguido el gobierno anterior y este gobierno han sido diferentes. Este gobierno está en proceso de transición de cambiar hacia un esquema en el cual llevar el precio de los combustibles lo más cercano posible al precio de paridad de importación. Eso es verdad, ha tenido en las últimas semanas algunos aumentos a partir del aumento del precio del petróleo, que también empuja al alza los precios de los combustibles en toda la región. ¿Ustedes ese proceso tampoco lo han compartido? No, porque acá hay que trabajar mucho sobre los componentes que definen el costo de los combustibles. Hay muchos componentes, muchas partes de los costos de los combustibles que son costos que no están vinculados directamente al precio de la nafta y el gasoil. Y por lo tanto siempre van a estar inflados. Entonces si nosotros no modificamos esas cosas y hablamos de una paridad de importación con componentes inflados, siempre vamos a ser más caros de la región. Y ahí siempre, desde el 2018 hemos puesto dos ejemplos claros. Uno es el subsidio a las empresas de transporte de pasajeros urbanos, porque no es un subsidio al boleto, sino que es a las empresas de transporte. Y el componente de biocombustibles que hoy Uruguay lo paga 300% más caro que en el mercado internacional. Entonces si por ejemplo nosotros tenemos esos dos componentes dentro de la paramétrica y siempre vamos a tener combustibles caros. Entonces hay que meterse dentro de la paramétrica y modificar lo que hay que modificar para tener combustibles competitivos. Nubé, ya posiblemente volvamos al tema de los combustibles y vamos a ir también al tema de las jaurías, pero le quiero preguntar por algo que dijo al pasar. ¿Con qué interés específico se plantean acceder, concursar electoralmente y acceder a los cargos sociales del BPS? El interés específico es uno solo, tratar de gestionar lo público de la forma que decimos que hay que gestionarlo. Con una forma austera, tratando de eliminar la duplicación de gastos del Estado, siendo muy transparente en la gestión y sobre todo con un contacto permanente con los representados. O sea, teniendo una representación social que esté en permanente contacto con la gente, con las distintas organizaciones, ya sea de trabajadores, de empresarios o de jubilados. Y esa es un poco el leitmotiv de por qué nos estamos presentando. Ajá, y si bien son cargos sociales, esto de organizarse para acceder a cargos que en definitiva son electivos, ¿significa que eventualmente pueden estar en la mira de un solo Uruguay, organizarse y competir por otro tipo de cargos que sean electivos, por ejemplo, a diputados, como un partido político? Hoy la decisión es esta. A ver, siempre lo decimos, nosotros tenemos una característica que es cada vez que nos juntamos en Mesa Nacional, que son con delegados de todos los departamentos, vamos definiendo los pasos a seguir. Hoy el interés es este. Nos parece que el BPS es una de las cajas más grandes que tiene el Estado, con un déficit operativo muy grande, y que está en plan de reforma y que además hay que gestionarlo de forma eficiente. Entonces, las baterías están concentradas acá. Somos una organización que no maneja recursos, que tenemos que ver cómo nos vamos a, inclusive, a financiar para esta campaña, estamos haciendo algunas actividades, y por lo tanto nos vamos concentrando en esto. Y hoy estamos parados en el tema del BPS, y la verdad que no está en discusión ni planteado lo otro. ¿Vinculado al tema del BPS y esta mejora de la eficiencia que usted planteaba, ¿tienen alguna reivindicación, digamos, concreta, más allá de mejorar sus números como una aspiración? Bueno, estamos planteando, sí, algunas cuestiones más de fondo, vinculado a la necesidad de la especificidad del BPS, de tratar de achicar la diversidad de cosas que hace, entendiendo que el objetivo original era el tema de la seguridad social vinculado a la última etapa de la vida de los uruguayos. Hay mucha duplicación de costos y de gastos, y entendemos que, entre otras cosas, muchos de los planes que se llevan adelante se pueden llevar adelante desde ministerios específicos. Por ejemplo, el tema de la vivienda, por ejemplo, el tema del turismo social que se desarrolla a través del BPS. Hay ministerios que se dedican específicamente a eso, y que tienen esa vez, y entendemos que se tienen que gestionar desde ahí, y volver a que los recursos humanos del BPS y los recursos económicos sean específicos, o cada vez más específicos, para el tema de jubilaciones. Porque, en realidad, a lo largo de la historia, hemos ido incorporando al BPS un montón de planes que tiene que ejecutar, para los cuales no son específicamente creados el BPS, y eso empieza a desviar recursos humanos y económicos. Entonces, la no duplicación en el Estado es parte de lo que venimos reivindicando desde el primer día, y es parte de la cosa que queremos plantear. ¿Y han seguido ustedes de cerca el tema del debate que se está dando para la reforma de la seguridad social? ¿Tienen algún planteo específico en ese sentido también? Bueno, con respecto a eso, hay una comisión de expertos, hemos analizado el diagnóstico, pero hay mucha información que no es pública, en cuanto a datos, en cuanto a la forma de llevar a los datos, que dificulta mucho y genera propuestas serias. Entonces, la verdad que es un tema en el que no nos hemos querido meter, porque, entre otras cosas, no tenemos acceso a la información con la cual se hacen los diagnósticos. ¿Y en este reorganizarse para competir en esta elección, ¿con qué panorama se han encontrado? ¿Un solo Uruguay mantiene esa fuerza que tuvo en algún momento? ¿O ha quedado un poco diluido, que es un poco la imagen que están dando ante la opinión pública, o que parecería como que el grupo tiene menos fuerza de la que tuvo en su momento? Mire, nosotros hicimos una actividad para recaudar fondos, repitiendo una que ya habíamos hecho hace dos años, y la verdad que tuvimos mayor movimiento y mayor actividad que hace dos años. O sea que, en realidad, hay mucha gente que sigue creyendo que el movimiento es una alternativa para plantear las cosas como hay que plantearlas, y la respuesta, la verdad que fue muy buena y mayor que la primera vez que la ejecutamos. O sea que, en principio te diría que hay mucha receptividad, que hay mucha gente que se está vinculando, de hecho, ayer anduvimos en Maldonado todo el día, hoy estamos yendo a Rocha, y la verdad que hay muy buena receptividad para organizar charlas, para intercambiar con las mesas, con delegados, veremos. Por ahora, más conforme, muy conforme. Y van a presentar, por lo que tengo entendido, candidatos para los tres órdenes, ¿no? Trabajadores, jubilados y empresarios en el BPS. Sí, efectivamente, en los tres órdenes. Ajá. Bien. ¿Y por qué les interesa estar presentes en todos los órdenes del BPS, específicamente? Primero, nosotros siempre reivindicamos que no éramos un movimiento... Empresarial. 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 Y, por lo tanto, parte de lo que nos pasa es que tenemos gente para trabajar en las tres, en los tres órdenes. Ajá. Entonces, habernos presentado en uno solo, hubiésemos dejado a los otros dos afuera sin tener motivo ni un argumento válido. Al revés, lo que estamos demostrando con esto es que tenemos gente que integra el movimiento y que desafina el movimiento en todos los aspectos de la vida económica del país. Bien. Pasemos ahora a la propuesta que presentaron en estos días a propósito de los perros y los inconvenientes que están generando en el campo y en la ciudad. Concretamente, decíamos los titulares, pero ¿cómo fundamentan y por qué la necesidad de estas propuestas que tiraron en estos días? Nosotros veníamos mirando hace mucho tiempo que las noticias eran los problemas de los perros con amajadas, el ataque de perros hacia el ganado vacuno que empezó hace un tiempo. Pero en realidad lo que evaluamos y lo que vemos es que la problemática de los perros es más global. Por un lado se habla de la tenencia responsable, por otro lado se hablaba del ataque de los perros y lo que quisimos hacer fue una propuesta que traté de atender la problemática en general. y por eso elevamos este documento que tiene básicamente tres ejes, uno en la tenencia responsable en serio en este país, por los datos que andan menos del 10% de los perros con dueños están identificados o tienen patente o alguna forma de identificarlo y entendemos que eso cuando uno quiere tener una mascota tiene que ser responsable las 24 horas del día y eso es algo que al uruguayo le cuesta un poco a mucha gente le gusta soltar a los perros para que anden un rato en la vía pública y entendemos que eso empieza a generar otro tipo de problemas de accidentes accidentes en moto en bicicleta gente lastimada mordeduras y por lo tanto el plan de tenencia responsable tiene que ser muy fuerte otro que es el sacar los perros de la vía pública los que tienen dueños y los que no tienen dueños que cada vez son más y para eso es que estamos proponiendo y le pusimos la palabra perrera sabiendo que iba a generar mucho ruido pero en realidad no es la vieja perrera son refugios donde la infraestructura y la captura de perros en la vía pública corresponde a las intendencias que se tienen que volver a involucrar en este tema y la gestión de esos espacios es por parte de las protectoras de animales y de gente de la sociedad civil que trabaja en este tema perdón que lo corte un segundito porque me interesa preguntarle por este tema puntualmente para que quede claro cómo sería la gestión de esto qué es lo que se haría con esos perros se recogerían perros de la calle que estén sueltos se llevarían a un refugio y qué pasa después con esos perros y bueno y ahí es de gestión en conjunto entre las entre las intendencias y las protectoras de animales la idea no es la vieja perrera que mataba a los perros a las 24 horas sino que entre otras cosas la idea es sacar esos perros que también están tirados en la ruta están tirados en la calle con hambre con sarna y darles mejores condiciones de lo que tienen porque la realidad es que la cantidad de perros que hay en la calle sin dueño pasan muy mal además de todos los problemas que generan o sea sería una forma de institucionalizar por la vía de los gobiernos departamentales lo que son los hogares de perros sin hogar o de mascotas sin hogar sin duda porque no nos olvidemos que esta situación que hoy tenemos en gran parte es consecuencia de que el Estado se retiró hace muchos años de este tema Uruguay invirtió desde el principio de 1900 muchos recursos y mucho tiempo por el tema de la zoonosis de las enfermedades transmisibles a los seres humanos rabia las campañas de didactidosis que todos conocimos y esto hoy está en riesgo entre otras cosas porque la cantidad de perros va aumentando entonces una situación que se genera porque el Estado se retiró de ese rol bueno hay que volver a ponerlo a trabajar y en eso siempre fueron las intendencias porque son las que conocen mejor los barrios los territorios inclusive para mandar a la gente a agarrar a los perros que están sueltos el problema del daño que las jaurías provocan a las majadas estaba claro un solo Uruguay había hecho hincapié en eso y no solo también desde otros sectores de la actividad nacional estaba como planteado el tema y creo que estaba como para la ciudadanía estaba claro que algo hay que hacer en este sentido pero porque ustedes van un paso más allá y se ponen con los perros en las ciudades y con algo tan polémico como el regreso de la perrera más allá de que tenga otro 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 accionar pero es la captura de perros en la calle en las ciudades de vuelta hay una una mirada nuestra que no es solo rural este que por eso es que queremos encarar el tema a nivel general segundo hay un montón de perros que andan en el medio rural que salen de las zonas suburbanas si los perros son capaces de recorrer muchos kilómetros entonces parte de los perros que andan en el medio rural cerca de las ciudades salen de las zonas urbanas y suburbanas y por lo tanto también hay que hay que tomarlo en cuenta a la hora de entender cuál es la dinámica de la población este y a nivel rural hay este muchos de los perros que generan daño que son perros con dueños este por quizá sea si si no le quería consultar si tienen un estimativo de cuánto costaría llevar adelante este plan con las intendencias porque seguramente son muchos perros a los que hay que darles de comer todos los días tener un lugar donde recibirlos quizá por muchos años está calculado cuánto costaría extra las intendencias hacer este proyecto no la verdad que no lo que si entendemos que hay entre entre los costos que hay en salud pública porque acá hay números que nadie hace público si no se saben que es cuánto cuesta en el tema salud los perros porque en realidad hay mucha gente que se lastima se fractura pasa muchos días internada que es un gasto en salud hay daños materiales a nivel productivo que también tiene un costo por lo tanto habría que poner en la balanza todos esos costos y de vuelta no nos olvidemos que estamos planteando la gestión compartida con protectoras de animales que hoy destinan recursos también para esto o sea que también hay que ponerlos arriba de la mesa pero es un tema que para nosotros hay que tratar de mejorarlo y acomodarlo rápidamente porque en algunos años o en algún tiempo cuando empecemos a tener otro tipo de problemas como la zoonosis ahí va a haber que tomar una medida drástica y rápida porque el día que empiece a aparecer algún foco de rabia que la hidatidosis se empieza a descontrolar o a tener problemas ahí vamos a tener que como sociedad y como país tomar una definición más drástica porque en realidad ponemos en riesgo otras cosas entonces nos parece que empezar en un plan que sea previendo estos problemas nos estaría estar un paso adelante de las situaciones Marcelo Nogué vocero de Un Solo Uruguay muchas gracias por estos minutos no por favor agradecido soy yo bueno seguimos adelante amigos vamos a actualizar hasta ahora los datos y el pronóstico del tiempo